Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy los quiero invitar a reflexionar sobre nuestra conducta, cómo nos acorazamos para adaptarnos a un mundo hostil. Por lo tanto hablaré sobre temas que están relacionados con la salud física y emocional y la relación de las corazas con nuestro carácter. La forma de relacionarnos en un mundo civilizado mantiene las mismas estructuras genéticas de antes y durante el paleolítico, pero nos hemos impuesto un hábitat que niega la vida, nuestra vida. Las conductas que nos protegían y en su conjunto producían más vida, ahora se acompañan de sufrimiento, precisamente porque la adaptación a nuestra sociedad es opuesta a la supervivencia de la especie. Para poner un ejemplo, el miedo que sirve para escaparnos del tigre, en la actualidad vivimos como si estuviéramos rodeados de depredadores, de tal manera que nuestra adaptación es a través del miedo crónico, de la inhibición o de transformarnos en seres violentos. Todo ello nos permite sobrevivir en nuestra sociedad, pero traumáticamente, a costa de la felicidad. Sobrevivimos a nuestro entorno hostil a través de distintos mecanismos, según el tipo de trauma. El primero que quiero aquí mencionar es el más generalizado de los traumas que se generó no por un evento traumático, sino por eventos que no ocurrieron y que por nuestra naturaleza sí debían haber tenido lugar. Hay muchas personas que buscan desesperadamente saber cuál es el origen de su desdicha y participan de innumerables terapias para reconocerlo y trabajarlo, pero no lo encuentran porque su trauma no fue necesariamente algún evento como la pérdida de un ser querido, malos tratos u otros. La más generalizada de las afecciones es la ausencia de la madre o de los progenitores, de la ausencia o existencia insuficiente de lacunamiento, el contacto de piel con piel, de ternura maternal. Una de las respuestas posibles frente a esta carencia es el endurecimiento, haciéndose emocionalmente indiferente, no afectivo, es decir, que dejen de afectarle lo que le ocurre a los otros, incluso llegando a rechazar el contacto justamente para no sentir el dolor de su ausencia. El desapego temprano puede dar lugar a una frialdad en la forma de vincularse o bien la de buscar desesperadamente a alguien que le entregue el afecto. No habiéndolo recibido en forma natural solo por existir, llega a sentir que para recibirlo tiene que hacer méritos a través de la autoexigencia, de ser simpático y sonriente, no confrontando, es decir, con máscaras para agradar. Esto ejemplifica como para nuestra adaptación a la civilización lo hacemos a través del sufrimiento físico y emocional. Las emociones son formas a través de las cuales una persona reacciona y se adapta a las modificaciones de su entorno. Según Susana Bloch hay seis emociones básicas, el miedo, la pena, la rabia, la alegría, ternura, erotismo. Un niño que tiene mucha rabia por algo que considera injusto y expresa su emoción, si en ese momento es reprimido a través de la descalificación o violencia, aprenderá que para no perder el afecto o no ser castigado, en lugar de expresar su rabia, no le quedará otra alternativa que manifestar una emoción distinta de la rabia, por ejemplo, tristeza, llorando. Con el tiempo perderá el registro corporal de la expresión de esa emoción y cada vez que tenga rabia llorará. De esa manera se habrá castrado una manifestación espontánea de su ser. Si por el contrario un niño aprende que es más efectivo ser dominante, impositivo y rabioso, le costará manifestar su vulnerabilidad y vivenciará a esta última como una humillación. Otros, en cambio, lo transforman todo en risa y de esta manera sobrellevan todas las situaciones dramáticas y penosas a cualquier otra emoción con bromas, superficialidad, perdiendo la posibilidad de sentir otras emociones. Una forma también común es de personas que reprimen la sexualidad por culpabilidad moral y manifiestan sólo la ternura y otros que no pueden sentir la ternura porque se sienten vulnerables y se expresan solamente en la sexualidad y sexualizan sus vínculos. Carácter es así una forma de adaptación estereotipada, permanente a un medio hostil. Se diferencia de la identidad en que la misma es flexible, se manifiesta de una forma u otra según va sintiendo. Wilhelm Reich y Alexander Lowen diferenciaron diferentes caracteres. Yo aquí lo mencionaré, pero agregando una acotación. Si hablamos de estereotipo o características inmutables de conducta para referirnos a un tipo de carácter, una visión dinámica parte desde el movimiento en el que se encuentra hacia el desarrollo de sus potenciales. La enfermedad es el sufrimiento que se produce en la evolución hacia su opuesto, es decir, la dificultad que tiene una persona para incorporar aquello que le falta para la expresión completa del ser. Veamos cómo ocurre esto con los distintos tipos de caracteres. Empezaremos con el carácter oral o el carácter que tiene dificultades para adquirir estructura. La afirmación, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, parece ser el dicho que mejor coincide con el carácter oral por, según Lowen, su falta de autosuficiencia, su tendencia a aferrarse a otro, baja agresividad y su sentimiento interior de que necesita ser soportado, protegido y apoyado. Es más cordero que lobo y las vivencias infantiles que lo producen son diversas. La de haber sido maltratado por la autoridad paterna o materna le hacen renunciar a su propia autoridad. Es decir, racionalmente, el oral se dice a sí mismo que renuncia a la autoridad porque éticamente se opone a ella y en verdad es la forma de subordinarse a ella porque la aterra confrontársele. No tolera la confrontación. Su denominación es debido a su fijación en la etapa del amamantamiento. Perdió el contacto adecuado o este o fue suprimido en forma frecoz, por ejemplo, destete demasiado pronto, nerviosismo, trabajo de la madre y con ello pérdida de su presencia, rechazo de ella al contacto, etc. Puesto que están supeditados al afecto y ayuda de los demás, tienen la capacidad de hacerse acreedores sin haber prestado. Son personas que seducen desde el afecto, prometen y manifiestan un compromiso de amor y de entrega en forma tan aumentada hasta asegurarse que lo consiguieron. Cuando se sienten ya seguros en el amor, vivencia ahogo por haberse comprometido más que lo que realmente estaba sintiendo y con ello intentarán infructuosamente, debido a su dependencia, de alejarse o sabotear la relación. Se pierden en el vínculo. Cuando hablamos de carácter, lo hacemos también de un aspecto de su estructura física, pues todo el ser y toda su corporalidad está comprometida en la conducta y también en los vínculos. Su aspecto y constitución suele ser débil, relativamente bien proporcionado, siendo remarcable el aspecto precisamente de necesitar ayuda. Le falta el tono muscular. Su contextura limitada se produce porque no desarrolló su motricidad en forma libre. En general, son de hombros caídos, presentan hiperlordosis cervical, curvatura cervical acentuada, suelen tener la sonrisa disponible siempre para garantizar la aceptación del otro. Su forma de manipulación consiste en mostrarse como niño bueno y simpático, frecuentemente con voz de bebé o dulce, cariñosa, también intentando aminorar los conflictos, minimizándolos o tratando de apaciguarlos sin tomar partido. Intenta seducir a su entorno para ser aceptado y valorado. Le cuesta sostener sus propósitos, pues no están dispuestos a la confrontación y agresividad necesaria para continuarlos, a menos que estén bajo el mando de otras personas. Aprende esencialmente del estructurado, es decir, su objetivo es aprender a estructurarse, conseguir disciplina, desarrollar la autoridad y la capacidad de confrontación asertiva. Es decir, se encuentra en evolución hacia la estructura. Y ahora vamos al carácter rígido o de flexibilidad por incorporar. Teme ceder ya que pierde su seguridad al hacerlo. Nunca pierde el sentimiento de fondo de que el peligro está al acecho. Es paranoico y desconfiado. Tiene la expectativa de que alguien que se esconde detrás de una sonrisa y actitud bondadosa tenga en verdad otras intenciones y le traicione. Necesita controlar la realidad constantemente y hasta el último detalle para así tener la seguridad de que la controla. Mientras el psicópata necesita dominar para potenciar su autoestima, el carácter rígido necesita dominar para obligar a la realidad a ser igual a sus expectativas y así eliminar las posibilidades de desengaño. Tiene grandes heridas de personas con las que contó muchas veces y muchas veces fracasó en su intento de construcción de vínculos afectivos. Sobre todo, estas heridas forman un carácter rígido cuando se tiene una madre o un padre masoquista, sádico o ambos a la vez. Su rigidez es un parche ante de la herida. Tendrá como consecuencia grandes problemas para dejarse ir o perder el control, puesto que allí se encuentra el peligro. Le temen, por tanto, a las aguas turbias. Se estresan cuando no pueden controlar la situación y reaccionan con agresividad cuando suponen que la persona que tienen delante no es franca, lo que identifican rápidamente. Tienen el lema de que prefieren un enemigo sincero a un amigo deshonesto. Tienen los principios morales elevados y estrictos y admira la consecuencia. Está de acuerdo con la pena de muerte y es en general intolerante. Prefiere las soluciones radicales. Es blanco o negro y no soporta las medias tintas. Es fiel y no tolera la infidelidad. Prefiere la soledad, pues teme que en los grupos se esconda el peligro. Son coléricos y les cuesta perdonar. Todas las personas con las que se relacionan pasan por un colador y son juzgados como buenos o malos. Una vez que se ha hecho la selección, toma distancia tajante de los malos, los que, no por casualidad, son los poco directos. Prefieren un insulto a una adulación falsa. Se ganan muchas enemistades porque son de tan directos inoportunos. Llevan la rebeldía en la sangre y no soportan la humillación. Vivencia que es para ellos la más dolorosa. No son, sin embargo, idealistas, sino todo lo contrario, materialistas, prácticos, activos y realistas. Disfrutan de la naturaleza donde no está el ser humano del que desconfía. Por ello, se pueden encontrar entre biólogos, investigadores, etc. O bien, trabajan por dinero, por el control que el mismo les proporciona. Tienen vértigo porque en la caída pueden perder el control, pero a la vez sienten una gran nostalgia de ello y a veces practican deportes donde no les queda otro remedio y hay que perderlo. Temen el ridículo. Suelen tener obsesión por la limpieza, el orden y la disciplina. Son autoexigentes. Su cuerpo suele estar bien proporcionado y atlético. Admiran el rendimiento físico e intelectual y por tanto suelen controlar su salud. Aparentemente son personas con mucha verticalidad y comparado a los otros caracteres tienen el mejor plomo. Su postura es demostrativamente recta, ya que es lo que valoran frente a la vida. Tienen buen contacto visual. El tipo de mecanismo de defensa es la racionalización. En lugar de abordar sus emociones, explica lo que pasa por su relación causa y efecto o sometiéndola a un filtro de principios, de juicios. Es decir, por ejemplo, un hombre adulto no llora. Su forma de manipular son las imposiciones y los principios éticos desde el deber ser. El hombre rígido seduce desde la dominancia sexual, pero es poco afectivo. La mujer suele tener iniciativa y dirige. El hombre, al ser autoexigente en el rendimiento sexual, tiende a la impotencia o bien a tener un orgasmo tardío. La mujer tiende a perder la concentración y vivencia la pérdida del control dolorosamente. Aprenden del flexible. Evolucionan en la medida que aprenden del flexible. Y ahora vamos con el carácter llamado psicopático o de humildad por incorporar. Quien incorpora la humildad no manifiesta necesariamente violencia social y destructividad evidente, pero sí poder y dominio y puede transformarse bajo determinadas condiciones en violento. El que tiene humildad por incorporar ha aprendido a hacerse querer por aquel que le tiene necesidad de cariño, protección y por aquel que necesita de soporte externo. Tiene una gran necesidad de conseguir el dominio de personas las que conquista ofreciéndoles apoyo a cambio de fidelidad, atención y dedicación. Es a menudo muy solidario y dispuesto a prestar una gran ayuda al que él o ella siente como su protegido. Suele sentirse culpable cuando no lo hace y se libera de ese sentimiento de culpa por medio de la proyección, suponiéndose traicionado. Es inconsistente, es un poder vacío, pues cuando se enfrenta a la asertividad cara a cara se desmorona y es incapaz de sustentar su posición. Por ello, necesita de una persona dominable que se entrega como su careta, como muro de contención y como el que realiza de forma victimaria el trabajo sucio. Se trata de personas con gran habilidad de conquista, pues conocen los sentimientos de los demás sobre todo de la persona inocente a la que deslumbra. Unas veces conquista para tiranizar y otras tiraniza para conquistar. Sus relaciones con los demás carecen de autenticidad, lo que refleja bien la dificultad en su autopercepción. En el fondo hay carencia de autoestima, compensada con su fuerte narcisismo. Se demuestra a sí mismo su valor en su capacidad de conquista en la sexualidad. Tiene la idea que su pene es un instrumento de poder y admiración. Estas personas se encuentran a menudo dirigiendo empresas, sectas religiosas, mafias, partidos políticos, prostíbulos e incluso a estados. Es desconfiado hasta la paranoia y necesita permanentemente la comprobación de que la seducción o la conquista emocional es verdadera, la que se demuestra en la subordinación, con lo que dará un gran valor a la amistad, fidelidad y el sacrificio e incluso entrega sexual de sus seguidores. El origen histórico de su actitud caracterológica es un trastorno profundo en la relación con la madre o el padre, igualmente psicópatas quienes le sedujeron para manipular sus objetivos, conductas y sentimientos. Suele tener una estructura corporal fuerte, leptosomático, es decir, alargado y fibroso, con gran tonicidad muscular y fuertes contracturas en el diafragma. Puesto que sus sentimientos no son auténticos, no puede fiarse de ellos, para lo cual desarrolla una objetividad fría, con un cuerpo lo suficientemente flexible para adaptarse a todas las situaciones. Necesita ser lo suficientemente sensible para tener empatía, pero requiere un fuerte autocontrol emocional, con lo que su anillo caracterológico estará sobre todo en el cuello, donde bloqueará su agresividad. Su empatía es, sin embargo, aparente, pues es autocentrada, es decir, es entendimiento para dominar o descalificar. Tiene mandíbula apretada y contracturas cervicales. Tiene una mirada penetrante, donde el contacto visual pretende sobrepasar la frontera de la intimidad. Suele tener hipertonicidad en todo el esqueleto, pues a través de esta simpaticotonía se autocontrola emocionalmente. Puesto que tienen rendimiento muscular permanente, en contra del limitado aporte de oxígeno, por la hipertonicidad diafragmática, como si se tratara de un esfuerzo anaeróbico, de vez en cuando tiene colapso de energía en forma de surmenage. Los hombres con humildad incorporable, manifiestan sexualmente su virilidad en forma directa, desde la pelvis, disociado de todo afecto, o el afecto que entregan es controlado, medido. Pueden ser violentos en la sexualidad, producir daños corporales para mostrar su poder con golpes, apretones, chupones, etc. La mujer se manifiesta seduciendo con el cuerpo, manifestando sus curvas y sus dotes, a veces en forma grotesca y si no, elegantemente osada. Descalifica desprestigiando a la persona a través de terceros o sabiéndose con superioridad de poder en forma directa. El objetivo de la manipulación es entonces aquí tener más dominio. La humildad incorporable evoluciona hacia la humildad. Y vamos ahora a este último carácter, el carácter masoquista o autoridad por incorporar. Como diría Lowen, se trata de personas que sufren y se quejan, pero se quedan sometidos. A nivel emocional profundo, tienen marcados sentimientos de odio, negativismo, hostilidad y superioridad. Estos sentimientos, sin embargo, se bloquean por el miedo a que pudiera explotar en una conducta violenta. Su agresividad está disminuida, o expresando la idea de Peirce, la agresividad se vuelve en contra de sí mismo. No reconoce su miedo, y cuando se supone fuera de peligro, expresa su sed de venganza o explica acerca de los actos que ha realizado en forma sutil y escondida por medio de los cuales ha conseguido hacer daño, demostrando así su superioridad sobre su presunta víctima. No sabe nada lo que le dije, expresa, y cuenta no solo lo que dijo, sino también lo que no dijo, como si lo hubiera hecho. Recobra así en parte su autoestima perdida en la humillación. Está dispuesto o dispuesta a caerle a cualquiera en la espalda, a traicionar al mejor amigo si se encuentra en peligro, si tiene miedo y si a la vez cuenta con alguien más fuerte como tabla de salvación. Coincide con la idea freudiana de fijación en la etapa anal, donde la limpieza fue impuesta precozmente, y la agresividad también fue impuesta, junto al nacimiento al yo, fuertemente reprimidos. Por tanto, ama la limpieza, la disciplina y el orden. Se fija en los más pequeños detalles de la vestimenta. No tiene ideas propias. Se identifica completamente con quien le domina. Es absolutamente servil. Sonríe para demostrar su inocuidad, aunque a menudo está evaluando despreciativa y críticamente, lo que no expresará en forma directa jamás. Se alegra especialmente cuando reconoce a alguien más débil y suele aprovechar de golpear entre medio de los golpes que dan los demás. Abundan en sociedades muy jerarquizadas, dictatoriales, militarizadas, y son condición para la existencia del poder de dominio. Su estructura corporal estará en forma de cuadrado, obstruyendo la energía en su perímetro, es decir, bloqueando todo instrumento de expresión emocional. Los brazos, que pondrá en forma de barras e inmóviles, la epiglotis, que inhibe el grito, y las piernas también rígidas. En sus expresiones emocionales, que son quejidos, no hay movimiento del cuerpo y su actitud recuerda a un perrito con la cola entre las piernas, las orejas hacia atrás y la cabeza agachada. Actitud completamente a la defensiva. Tiene la mandíbula potente y totalmente firme. Todo esto da lugar a una rigidez en todo el esqueleto, con patologías articulares diversas de la columna vertebral. La fibromialgia es una enfermedad característica del masoquista. Nunca quiere decir o hacer para no molestar. Su mecanismo de defensa es la introyección, esto es la tendencia a hacerse cargo de lo que es responsabilidad de su entorno. Su manipulación consiste en producir culpa a los demás de su situación delictiva. Peirce afirma que el problema del neurótico no es que él no debiera manipular, sino que sus manipulaciones apuntan a mantener y nutrir sus limitaciones en lugar de deshacerse de ellas. La autoridad incorporable evoluciona aprendiendo del psicópata, poniéndole límites y expresando su rabia. Aprende poniéndole el cascabel al gato y armándose de valor para enfrentar y abandonar la relación. Si no es capaz de prescindir de la relación tóxica, no puede enfrentarse al miedo. Aprende deshaciéndose de las mochilas que no son las propias. Resumiendo, superamos nuestro estereotipo, nuestra forma permanente de conducta, nuestro carácter, aprendiendo de la persona que es opuesta a nosotros, de la conducta que menos nos agrada de las otras personas. Si soy extremadamente flexible, me integro y enriquezco mi identidad aprendiendo de personas rígidas, con estructura, y a la inversa, si soy una persona muy estructurada y rígida, evoluciono cuando incorporo flexibilidad. El día evoluciona hacia la noche, la noche hacia el día. El fuerte aprende del débil, el débil del fuerte. La luz debe incorporar la sombra, y la sombra la luz.